Gracias. La primera edición de Engancha TIC, la iniciativa que conecta y que tiene como propósito conectar a todos los talentos TIC del país con nuevas oportunidades, con nuevos servidores, con nuevos empresarios incluso también. Bien, posteriormente, de lanzamiento oficial de Bucaramanga, llegamos acá a la plataforma Engancha TIC para abrir nuestro espacio de conferencias donde tuvimos al CEO y co-founder de Talent Pitch, Santiago Galindo, quien nos hizo entender un poco sobre qué es y cómo se puede llegar a ser un nómada digital. Nos ayudó a desengranar un poquito sobre este término, este nuevo término de nómada digital. Y bueno, ahora seguimos avanzando, seguimos dando nuestros pasos a uno de los componentes también importantes de Engancha TIC, que es conocer. Tenemos innovación, tenemos conectar y tenemos el componente de conocer y aquí nos metemos entonces en este punto para darle paso a la aplicabilidad de las tecnologías de la información en las diferentes industrias o diferentes sectores. Y en esta oportunidad con Margarita María Rueda, quien es decana de la Universidad Sergio Herbolea, y hoy nos trae su tema Mujeres en la Era Digital, empoderamiento en el sector TIC. Antes de iniciar, recordemos, antes de darle la palabra a Margarita, recordemos que debido a los cambios de agenda que tuvimos durante esta mañana, que se efectuaron durante esta mañana en la jornada, el lanzamiento de Seed for Future de Huawei quedó reajustado para hoy mismo a las cuatro y media de la tarde. Es un recordatorio importante para todas esas personas que han estado pendientes de este reto. Vamos a tener el reto a las cuatro y media de la tarde, el reto de Seed for the Future de Huawei. Vamos a tener, por supuesto, ahí también a Natalia Gutiérrez, quien es gerente de proyectos de esta gran entidad de tecnología en nuestro país. Bueno, ya dado el recordatorio importante, le damos la palabra entonces a Margarita María para que nos dé el puntapié. De Mujeres en la Era Digital, empoderamiento en el sector de la tecnología e información. Adelante, Margarita. Diego, muchas gracias. Muy buenas tardes a ti y a las personas que en este momento nos acompañan en este espacio que hemos denominado Mujeres en la Era Digital, empoderamiento del sector TIC. Como Diego bien me presentaba, soy Margarita Rueda, de Canal Programa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Sergio Herboleda. Y llevo 15 años de experiencia profesional en el sector de educación y cuatro años trabajando muy fuerte en la sensibilización de cómo hacemos para que más mujeres efectivamente se empoderen en el campo de las tecnologías de información y las comunicaciones. Bueno, estoy acá intentando darle paso a la diapositiva. Perfecto, Margarita. Mientras le damos paso a la diapositiva, recordamos que vamos a tener 50 minutos de tu conferencia para después abrir paso a las preguntas. Recordamos a todos aquellos que están conectados en este momento, en nuestra segunda conferencia del día de hoy, que vamos a tener un espacio habilitado de 10 minutos para que Margarita pueda resolver inquietudes, pueda resolver dudas, pueda dar algunas respuestas sobre las dudas que tenga nuestra audiencia. ¿Listo? Sí, dame un segundo porque algo pasa como con el paso de las diapositivas. No sé si en este momento se puede ver el material. ¿Me podrían confirmar, por favor? Dale, tranquila. Sí, se está bien. Listo. Bueno, dentro de la agenda que tenemos organizada para el día de hoy, hay cuatro puntos relevantes sobre los cuales quiero trabajar y sensibilizar en este espacio. El primero es analizar las tendencias y el contexto y por qué es importante el tema sobre el cual vamos a trabajar, que es el empoderamiento de la mujer en el sector de tecnología y cuál es su relevancia alrededor de lo que está pasando en el contexto mundial y nacional. Lo segundo, que veamos un poco de contexto histórico y evaluamos cómo la contribución de las mujeres en la tecnología a lo largo de la historia se ha dado, pero pues que evidentemente necesitamos mayores espacios para que efectivamente logremos tener esa paridad de género que tanto queremos en el sector de las tecnologías. El tercer elemento que abordaremos durante la conversación será qué es ese empoderamiento y por qué es relevante en el sector de las tecnologías y cuáles son esas estrategias desde mi perspectiva y recursos que podemos utilizar para el empoderamiento. Y al cierre, unas conclusiones y un llamado a la acción porque evidentemente para que logremos lo que queremos, que es esa paridad en el sector TIC, pues necesitamos también el apoyo de los hombres en este proceso. Entonces, para arrancar vamos a hablar acerca de ese análisis de tendencias y contexto. Esta mañana recordemos que cuando el ministro nos hablaba desde Bucaramanga, pues hizo una mención muy importante alrededor de lo que está pasando en el contexto de las profesiones y del futuro de los trabajos. Entonces, él mencionaba dos puntos relevantes que sacaron en el informe del Foro Económico Mundial y que son muy importantes para lo que vamos a ver en el transcurso de esta charla. Se proyecta que se perderán 83 mil millones de empleos y se crearán 69 millones debido al continuo crecimiento de la automatización y la apropiación de nuevas tecnologías. Recordemos que venimos en un tsunami de apropiación de tecnologías de información. Particularmente hemos venido hablando mucho sobre el tema de inteligencia artificial y en los medios se ha venido sensibilizando mucho a qué va a pasar con algunas profesiones. Entonces, si efectivamente la inteligencia artificial nos va a reemplazar o no nos va a reemplazar. Eso hace que entonces el Foro Económico plantee el proceso de que entre el 2023 y el 2027 vamos a crear 69 millones de trabajos alrededor del campo de las tecnologías de información. Eso que prevé que el dinamismo en tecnología va a seguir aumentando y por ende necesitamos formar más profesionales en habilidades y competencias digitales. Esto hace a su vez que efectivamente el tema de inteligencia artificial pues va a tener mayor protagonismo. Recordemos que en noviembre del 2022 fue un hito fundamental en el proceso del tema de apropiación de la inteligencia artificial con el lanzamiento de chat GPT y hoy por hoy pues ya estamos viendo no una inteligencia artificial que denominamos o es el siguiente paso de lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. Entonces, este punto pues muy importante y lo mencionó perfectamente el ministro esta mañana haciendo que por supuesto desde el desarrollo de política pública pues en el tercer eje va a trabajarse muy fuertemente en educación digital con varias iniciativas que desde el gobierno pues pretenden seguir planteando. El segundo elemento importante que también el ministro lo habló cuando también tuvo fallas con la tecnología y su presentación pero lo mencionó es cuáles son las profesiones que van a ser más demandadas y que siguen estando el campo de las tecnologías de información y hay tres que se ganan el protagonismo dentro de ese informe. Uno, los analistas y científicos de datos. Dos, los especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático y tres, los especialistas en transformación digital. Podemos ver y percibir que pues son unas cifras bastante significativas. En analistas y científicos de datos están esperando 11.5 millones de empleos, en especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático 6.5 millones de empleos y en especialistas en transformación digital 5.7 millones de empleos. Recordemos que recordemos que esta medición que hace el Foro Económico Mundial se hace una medición global, ¿sí? En particular aquí en Colombia y entiendo que Jimena desde FEDESO obtuvo la oportunidad de hablarles sobre qué está pasando en contexto en Colombia, pero es evidente que aquí en Colombia hemos avanzado en el proceso de apropiación de tecnologías de información y en el proceso de educación digital, pero aún continuamos con un proceso de brecha digital y por supuesto dentro de esa brecha digital tenemos pues la brecha de género que hace referencia a la participación de la mujer en el sector de tecnologías de información. La brecha digital en Colombia corresponde alrededor de 200.000 profesionales, quiere decir que la industria está requiriendo profesionales formados en estas disciplinas y en la parte de formación académica las personas no están encontrando interesantes o atractivas estas carreras. Entonces lo que nosotros tenemos que dinamizar o buscar es la manera por la cual desde la parte de educación básica y educación media logramos sensibilizar a las nuevas generaciones para que encuentren atractivos estos sectores y por supuesto ayuden a disminuir pues esa brecha de talento y esa brecha de género que estamos teniendo en Colombia. Como bien lo mencionaba entonces en los dos puntos que les acabo de contar de contexto global, muchos de los empleos tradicionales van a convertirse en trabajos tecnológicos. ¿Por qué? Pues evidentemente en la apropiación que vamos a tener en tecnologías como la inteligencia artificial y nuevas tecnologías que van a venir y por supuesto porque vamos a seguir creciendo en los procesos de digitalización. Recordemos que hoy por hoy el activo más importante que tienen las organizaciones son los datos y por ende de ahí se desprende pues todas las estrategias de implementación que se van a dar dentro de las organizaciones y eso es lo que va a dar la dinámica de crecimiento país. Por supuesto esto atado a los procesos de transformación digital que hoy por hoy pues también estamos viviendo. Entonces teniendo en cuenta este contexto ahora debemos hablar un poco de qué está pasando en el tema de por qué los estudiantes no se están interesando en entrar en estas carreras y hablar un poco de qué pasa con la mujer en el campo de las tecnologías de información. Entonces a nivel mundial UNESCO hace unas mediciones frecuentes verificando qué tanto avanzamos o no en que los estudiantes de educación básica, de educación media efectivamente elijan lo que ellos denominan las carreras STEM. Esas carreras STEM son las carreras profesionales que están asociadas a los temas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y ahora incorporan el tema de artes. Solo el 35% de los estudiantes matriculados en estas carreras son mujeres. Entonces ahí digamos de principio ya vemos que no hay un porcentaje equitativo sino que ya hay un porcentaje no equitativo en cuántas mujeres entran a ser parte de estas carreras y son mujeres y tan solo el 28% de los investigadores del mundo. Pensemos, las personas que están en universidades que están haciendo investigación o en los centros de investigación a nivel mundial son mujeres, solo el 28%. En nuestro país particularmente en Colombia el DANE en el informe mujeres, hombres, brechas de género en Colombia se fue publicado en el 2020 e intentaron medir pues efectivamente ese particularmente esa participación de las mujeres en investigación y lograron identificar que en Colombia solo el 38% está en ese rol de investigación. Entonces ahí también ahí identificamos una alerta pero que se puede convertir en una oportunidad por supuesto. Y el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo también hizo otra medición más o menos por el mismo tiempo y identificó que solo el 30% de los graduados de esas carreras que ya identificamos cuáles eran son mujeres en la región. Y en esas carreras de base tecnológica las mujeres solo representan el 28%, quiere decir que cuando ingresan y eligen una carrera como ciencias de la computación e inteligencia artificial, solo 28 son mujeres y el restante son hombres. Tres de cada 10 trabajadores en el área de matemáticas en el área de matemáticas en el área de matemáticas y ciencias de la computación son mujeres. Y otro dato que también es digamos un punto importante de inflexión es que las mujeres que trabajan en el área de tecnologías de información reciben salarios que son inferiores en un 40% al de los hombres. Entonces veamos que con este análisis de tendencias y contextos tenemos un trabajo importante por hacer para que las mujeres se formen en profesiones como lo que es ciencia y tecnología y adicionalmente a cuando salgan a ejercer su profesión logremos encontrar uno, paridades de género donde ellas se vinculen a las organizaciones y dos, por supuesto, que encuentren las mismas condiciones de vinculación y salariales. Que se esperaría independientemente del tipo de género que se tenga. Con este contexto me parece relevante e importante a la audiencia decirle, bueno, evidentemente hay unas oportunidades de mejora, hemos venido haciendo un trabajo sustancial para que la mujer tenga mayor protagonismo y relevancia en el campo del sector de las tecnologías de información. Y pues me parece importante que hablemos de esos, de esos, de esas mujeres ícono del sector de tecnologías de información. Entonces, ¿quiénes han sido las mayores contribuciones, las mayores, digamos, las mujeres que han hecho mayor contribución en la tecnología a lo largo de la historia? Entonces, arrancamos con Ada Lovelace. Ella fue la primera programadora de la historia. Es conocida por su trabajo en una máquina analítica que se llamó Charles Babagash. Se le considera, pues, una persona que marcó un hito en el proceso del campo de las tecnologías de información. Ahí, en ese punto, digamos, que desarrolló el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Ahí, digamos, es nuestro primer referente de mujeres que ha aportado al campo de las tecnologías de información. Pasan unos años y aparece en la historia Grace Hopper. Ella creó el primer compilador para un lenguaje de programación que se llamaba COBOL. Y este COBOL era uno de los primeros lenguajes de programación estructurados. Entonces, ella, digamos, genera historia en la creación de lenguajes de programación. Hoy, cuando hablamos de lenguajes de programación, ya no nos referimos a COBOL. Estamos hablando de Python, estamos hablando de Java, JavaScript, que son programas, lenguajes de programación de alto nivel, pero que en su momento COBOL, pues, también generó historia en el proceso. Seguidamente, está en la historia Margaret Hamilton. Y seguramente muchas personas de las que están conectadas y viendo esta conferencia saben quién fue Margaret Hamilton. Esa foto me quedó un poco pequeña, pero es muy significativa. Ella era una científica de computación. Trabajaba como la CEO de Hamilton Technologies en su momento y fue la directora y la designada para desarrollar el software de navegación on board para el programa espacial APOL. Ella generó un hito sustancial en la historia de los avances y en los, digamos, aportes que la mujer ha hecho al campo de las tecnologías de información. Pasan, pasa también el tiempo y aparece Heidi Lamar. Y Heidi, ella, digamos, que fue más reconocida por ser actriz. Pero resulta que ella también desarrolló sistemas de comunicación de espectro y ensanchó, ensanchando, que es la base de las tecnologías inalámbricas actuales. Y ella, digamos, que se conoce dentro de las tecnologías de Bluetooth y Wi-Fi. Entonces, es otra persona que seguramente no teníamos dentro del radar. Y tenemos dos mujeres que han venido desempeñándose en cargos bien importantes en el último tiempo, que es Susan y Cheryl Sandenberg. Que Susan es la actual CEO de YouTube y Cheryl es la directora de operaciones de Facebook. Entonces, si nosotros vemos, tenemos estas mujeres que han venido escribiendo historia, que han tenido visibilidad, de pronto no la visibilidad que todos quisiéramos, pero que han, digamos, trasegado este camino y nos han abierto el camino a nuevas generaciones, a que nosotras como mujeres podemos estar empoderadas, podemos apropiarnos de la tecnología de información y, por supuesto, contribuir al campo. Entonces, por eso era importante este ejercicio de traer algunos íconos que nos pueden generar remembranza y nos pueden decir, ah, si Cheryl Sandenberg es hoy la directora de operaciones de Facebook, yo, que estoy viendo esta conferencia en la audiencia, ¿por qué no voy a poder llegar a uno de estos cargos y generar historia en el campo de las tecnologías de información? Entonces, han sido muchas, yo hubiera querido listarlas a todas, pero intenté elegir algunas que de pronto para la audiencia nos quedaran más en el imaginario. Bueno, como vimos en la conferencia, hablábamos de empoderamiento de la mujer en el sector TIC, pero para ello, pues, me parece súper relevante e importante que hablemos qué es ese empoderamiento y por qué es relevante en el campo de las tecnologías de información. ¿Por qué es relevante? Creo que lo respondimos en las diapositivas donde vimos el énfasis de ese contexto, donde vemos que Colombia ha hecho un gran esfuerzo por posicionarse, por darle la oportunidad a la mujer de tener más herramientas y construir historia en el campo de las tecnologías, pero, pues, fíjense que seguimos como con ese tema por seguir trabajando en la brecha digital y eso nos incluye a nosotras como mujeres en el campo. Entonces, recordemos ese déficit de 200.000 profesionales, pues, abre una oportunidad a que necesitamos que más generaciones estén capacitadas y estén enfocadas en el campo de las tecnologías de información. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento en el sector TIC, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? Estamos hablando de cómo el empoderamiento femenino lo referimos a que aumentemos la participación, pero, por supuesto, más que aumentar la participación, es cómo aumentamos también la contribución de las mujeres en el campo. ¿Listo? Ahí hacemos referencia a qué es ese empoderamiento. Y, evidentemente, esto incluye incrementar su presencia en roles tecnológicos, promoviendo su acceso a qué? A oportunidades de educación formal en tecnología y apoyándolas para que ocupen, evidentemente, puestos de liderazgo y toma de decisiones en el sector. Entonces, un tema aquí importante que dinamizó también temas dentro, no solo del sector TIC, sino en general, fue el tema de cuotas que se avanzó en Colombia, donde se busca que haya paridad de género en las juntas directivas. O también el fenómeno que hemos visto en cómo la mujer ha podido tener mayor protagonismo y relevancia en la política, y hoy podemos ver más pluralidad en la política, tanto en Senado y Cámara de Participación de Mujeres. Entonces, estamos viviendo, evidentemente, un momento que nos está abriendo muchísimo las oportunidades a las mujeres para lograr equiparar esas diferencias que hemos tenido de muchos años. Y también en este tema del empoderamiento, y por qué es tan relevante también esto, es porque recordemos que con ese crecimiento acelerado de los temas de tecnologías de información y con la apropiación de los modelos de inteligencia artificial, que es lo que está pasando, ¿qué pasa? Que si nosotros entrenamos esos modelos de inteligencia artificial con datasets que cuenten con sesgos o con, digamos, con datos antiguos o viejos que incorporaran, digamos, no paridades de género, pues, ¿qué pasa? Que la herramienta la entrenamos con esa información y, naturalmente, la herramienta nos va a generar unos sesgos intrínsecos que van a, reiterativamente, a generar, pues, ese sesgo de género que es lo que nosotras o nosotros estamos trabajando porque no pasa. Entonces, esa apropiación también de los temas de tecnología hace que, evidentemente, tengamos que trabajar porque en el desarrollo de esas nuevas herramientas haya participación de mujeres para evitar, particularmente, en inteligencia artificial que estas herramientas, pues, vayan a generarnos esos sesgos intrínsecos con los datos. Entonces, digamos que el momento es hoy, como diríamos, y requerimos, evidentemente, que más generaciones desde preescolar, básica, media y superior estén involucrados en este proceso. Algo que mencionaba el ministro y que fue muy interesante esta mañana en su conversación es que el desarrollo de la educación no se debe ver como silos, es decir, como la educación superior desarticulada de la educación básica o preescolar, sino que todo debería verse como un aprendizaje para la vida. Y él mencionó algo que es súper importante y que nosotros desde la Universidad Sergio Arboleda hemos hecho unos esfuerzos bien interesantes y es cómo podemos incorporar en las mallas curriculares de colegios públicos y privados el desarrollo del pensamiento computacional. Hoy por hoy, como el ministro lo mencionó y como muchos medios lo han mencionado, el bilingüismo, el aprender inglés es importante, pero ya no es un diferencial. Hoy necesitamos que la población definitivamente esté empoderada con los temas de tecnologías de información, con los nuevos elementos o herramientas de tecnología, porque necesitamos que la programación o el desarrollo de programadores no sea solo el campo de las ingenierías y la ciencia. Por el contrario, hoy ya digamos que la programación se requiere para diseñadores digitales, se requiere para abogados, se requiere para comunicadores sociales. Entonces, el otro mensaje importante de este espacio es de las personas que lo estén viendo es atrévanse a entrar a estos campos desconocidos. ¿El campo desconocido puede dar temor? Sí, pero puede dar unos frutos inesperados de cosas increíbles. Y realmente necesitamos gente apasionada y enamorada por jalonar el campo del sector de las tecnologías de información y las comunicaciones. Viendo este tema del empoderamiento y entonces cómo logramos efectivamente que la participación y la contribución de la mujer en el ámbito sea relevante, sea un actor participativo, entonces vienen algunas estrategias y recursos que son necesarios para ese desarrollo, ese empoderamiento de la mujer en el sector de tecnologías. Y aquí entonces hay algunos temas importantes sobre los cuales quiero hablar. Y que ya hice alguna, digamos, alguna referencia. Hablemos del ciclo de formación para la vida. Cuando hablamos del ciclo de formación para la vida, hablamos de preescolar, básica, media, superior y lo que sería la escuela posgradual. ¿Listo? Y aquí entonces requerimos trabajar de manera articulada gobierno, academia, sensibilizando a las nuevas generaciones de la importancia que hay alrededor de los programas STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, particularmente para nuevas generaciones de niñas y jóvenes y mujeres jóvenes que quieren incursionar en este campo de las tecnologías. Recordemos que esta sensibilización como se va a dar en los primeros ciclos de formación para la vida de los primeros, digamos, de los primeros eslabones. Entonces ahí requerimos de un trabajo articulado en ministerios, un trabajo interministerial, intersectorial, con colegios públicos y privados para que efectivamente ahí no pase que tengamos estereotipos de género. Porque evidentemente los hemos trabajado, ¿cierto? Y hemos derrotado muchos, pero algunos existen. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Pues evidentemente cambiar esas cifras que vimos en contexto. Las metas deberían ser más claras, metas país claras de cuánto deberíamos aumentar en ese porcentaje, pero evidentemente vimos la referencia de UNESCO, ¿no? Entonces solo 35% de los estudiantes matriculados escogen carreras STEM. Y aquí entonces es seguir trabajando como lo venimos haciendo, meterle más esfuerzo y empeño y garantizar, por supuesto, que derrotemos estereotipos de género en estos procesos de formación. Y ahí, ¿qué puede pasar? Que sin querer, por ejemplo, existen todavía colegios donde no se incentive que las niñas hagan parte del club de ciencias o el club de matemáticas o el club de computación. Por filosofía de los colegios, por desconocimiento, entonces ahí hay una oportunidad interesante. ¿Para qué? Para desarrollar en esas niñas y en esos jóvenes esas competencias propias de estas carreras que permitan ser integradoras en la carrera y en la parte de educación superior. Entonces ahí hay una oportunidad. En segundo lugar, ahí hay otro punto que debemos seguir también trabajando y es el tema cultural. Y cuando hablo de tema cultural, ¿a qué hago referencia? Por ejemplo, en una sociedad puede haber una niña de siete años que empiece a perder como ese interés en estas áreas y empiezan a crecer con inseguridades de capacidades. ¿Y esto por qué puede pasar? Pues porque puede influir la educación de sus padres porque culturalmente en Colombia y sé que algunas personas de la audiencia pueden sentirlo así, algunas personas eligen carrera porque su papá estudió esa carrera o porque su mamá estudió esa carrera, pero no por la plena convicción de, por supuesto, de poder seguir, digamos, como los instintos y los gustos por los cuales quieren trabajar. Entonces ahí influye mucho en esas decisiones de carrera o de elecciones vocacionales en colegios los antecedentes familiares que se tengan. Un punto importante ahí, también entonces, como ya hablamos del ciclo de formación para la vida, es ver qué pasa cuando la persona ya trasciende el proceso de formación universitaria y ahora continúa en su proceso de formación continua o de educación superior. Eso lo debemos seguir incentivando para que podamos ayudar a que las mujeres puedan avanzar en el sector de las tecnologías de información. Hoy tenemos un fenómeno que hemos identificado, por ejemplo, con programas como Misión TIC, que en su momento se trabajó con el anterior gobierno, pero era buscar que más personas tuvieran acceso a capacitación en habilidades y competencias digitales y teníamos fenómenos de personas que venían de comunicación social y querían entrar en esto digital, ingresaban al campo de formación en estas habilidades digitales y pues efectivamente se dan cuenta que lo podían hacer. Entonces, otro estereotipo y otra barrera que debemos romper es que no vamos a ser capaces de hacerlo. Por el contrario, lo desconocido, como les mencionaba, es lo que nos debe generar poder para reaccionar. Visibilizar los modelos a seguir de mujeres que han hecho historia. Y aquí hago referencia. En ocasiones cuando las niñas y jóvenes están en sus procesos de formación necesitan encontrar como ese personaje al cual quieren emular. En ocasiones nos pasa que queremos emular a nuestra mamá y queremos seguir los pasos de nuestra mamá. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes conocen a Diana Trujillo que es la mujer que trabajó con la misión de NASA para mar. ¿Qué pasa si estas mujeres que yo les acabo de mostrar en el trasegar de la historia las hacemos más visibles para las nuevas generaciones? Eso puede generar en las nuevas generaciones como esa intencionalidad, por supuesto, de ver esto como una alternativa y un campo de accionar que pueda ser interesante para ellas o para las niñas y jóvenes que vienen en este campo. Y hay otro tema importante en estas escuelas estrategias y recursos para el empoderamiento que es volver política pública aquellos programas de formación y iniciativas programáticas que en algún momento han funcionado. Yo, pues como ya les había hecho aquí referencia, participéamos desde la Universidad Cerro Gerboleda como una de las universidades formadoras en el programa Misión TIC y ahí tuvimos la oportunidad de tocar alrededor de 10.000 colombianos y formarlos en el proceso de habilidades y competencias digitales. ¿A qué quiero hacer referencia? Creo que estos temas no se deben morir como por temas de finalizaciones de, digamos, como de procesos políticos, sino que efectivamente si vemos que es una forma en la que Colombia, el país, puede ser un motor para efectivamente garantizar esas metas que tenemos de volver a Colombia, Colombia digital y lograr que Colombia realmente incorpore en su ADN todo el proceso de transformación digital, pues debemos creer en que es súper importante los procesos de educación y formación en el tema digital y como el ministro lo mencionó esta mañana, es uno de los ejes sobre los cuales pues este gobierno trabajará que será todo el proceso de educación digital. Con este, digamos, con este proceso y este, y esta, pues esta, esta charla que les acabo de mencionar, me parece relevante y prudente que hagamos como esa, como esa reflexión y veamos que efectivamente hemos avanzado, hemos avanzado sustancialmente, hemos dado pasos importantes, hemos buscado iniciativas desde lo público, desde lo privado, para efectivamente llegar a esos ideales de tener esa Colombia digital, a esa Colombia digital educada, pero pues evidentemente hace falta, hace falta recorrer camino y en el caso particular de la participación y empoderamiento de la mujer en el sector de las tecnologías de información y las comunicaciones, nos hace falta seguir buscando espacios, aún nos queda mucho camino por recorrer, estamos haciendo unos esfuerzos inmensos desde los diferentes, desde nuestros diferentes orillas, desde lo académico, desde lo público, desde lo privado, desde las asociaciones, por ejemplo, desde Mujeres TIC Colombia, estamos haciendo un esfuerzo inmenso por sensibilizar en estos temas de que la mujer tenga apropiación y empoderamiento en los temas de tecnologías de información. Aún nos queda mucho por recorrer, pero no veamos el vaso medio vacío, sino por el contrario medio lleno y mi invitación es a que si ustedes tienen ideas de cómo podemos seguir jalonando este tema, pues súper bienvenidas, tanto de los hombres como de las mujeres, por como lo mencioné, en mi intervención inicial, esto no es un trabajo de mujeres con mujeres, esto es un trabajo en donde necesitamos que los hombres nos apalanquen como mujeres dentro del sector de tecnologías de información y comunicaciones. Necesitamos visibilizarnos, necesitamos ser empáticas entre nosotros y valorar los esfuerzos que desde cada orilla estamos haciendo. Lo que nos queda ahora por recorrer y por organizar para que logremos esos resultados que tanto anhelamos es un poco esos diálogos intersectoriales y articuladores que efectivamente nos garanticen esa meta que todos tenemos y es ver una Colombia que efectivamente viva la cultura digital y que efectivamente viva todo el proceso de transformación digital, pero desde lo cultural y desde, por supuesto, desde el proceso de apropiación. así que muchísimas gracias al ministerio por este espacio, a los moderadores y por supuesto a las personas que hoy nos están acompañando. Espero que en estos cortos minutos el mensaje haya trascendido y por supuesto pues quedo atenta a preguntas que desde el público quieran formularnos. Muchas gracias. Margarita, muchísimas gracias a ti por esta conferencia y entonces se viene la sección de preguntas. Tenemos bastantes preguntas de parte de todas las personas que están participando aquí en esta primera versión de Enganchati. Henry Nicolás Ramírez Pérez nos dice ¿Qué oportunidad tenemos las personas mayores de edad? Tengo 52 años pero muchas ganas ganas y entusiasmo en hacer parte de esta Margarita. Se me fue un poco el sonido. Listo. No logré coger toda la pregunta ¿Me la puedes repetir por favor? Claro que sí no te preocupes. Dice Henry Nicolás Ramírez ¿Qué oportunidad tenemos las personas mayores de edad? Tengo 52 años pero muchas ganas y entusiasmo en hacer parte de la revolución 4.0 Bueno tienes muchísimas oportunidades desde el ministerio se están articulando y gestionando varios programas sobre los cuales se están publicando las diferentes digamos como convocatorias para que cualquier ciudadano que tenga las ganas lo pueda hacer. Es cuestión de estar pendiente del portal del ministerio y de los ejes temáticos sobre los cuales se va a trabajar la alfabetización en temas digitales. Otra pregunta que nos llega dice ¿Cómo podemos incentivar a una niña de 6 años a que se interese en temas de programación? Bueno es una pregunta súper interesante porque justo en esos espacios donde están los niños pequeños están muy curiosos entonces juegos y didácticas como Legos o Legos que están asociados a las edades de niños puede ser una alternativa hay muchos hay muchos programas que se están incentivando en estudiantes de colegio ya de 7 8 años como el Minecraft que son formas de ellos acercarse a un lenguaje de programación pero sin ser tan invasivos entonces son alternativas para explorar y evidentemente para darle la seguridad que el niño o niña necesita en su proceso de aprendizaje entonces existen varias alternativas que se pueden utilizar en esa didáctica para los estudiantes Gabriel yo aquí recibí una que María Daza mencionaba dentro del chat que el bilingüismo sigue siendo importantísimo sí María no sé si no quedó claro dentro de la intervención efectivamente el bilingüismo es sustancial más aún cuando estamos desarrollando habilidades y competencias digitales que requieren inglés veamos por ejemplo que dentro del programa que les mencionaba o les hacía referencia a misión TIC las personas no solo se formaban en habilidades y competencias de programación sino que tenían una línea complementaria de inglés en su proceso de formación y fue un proceso de formación de ocho meses entonces pues para aclararle a la audiencia que efectivamente el bilingüismo sigue siendo muy importante pero lo que quería hacer referencia es que hoy entrar al tema digital y al tema de programación también tiene la relevancia que tiene el bilingüismo margarita acá te saluda Diego tenemos otra pregunta nos escribe Saray y menciona pues por supuesto hablamos sobre temas de inclusión de la mujer en el sector y ella pregunta en mi caso que tengo 43 años y soy mamá pero no por ello veo impedimento para incursionar en el mundo de la tecnología y la información de hecho soy desarrolladora web gracias a la pandemia qué consejo me darías en cuanto a una ruta de formación a seguir teniendo en cuenta las competencias que indicaste se deben desarrollar la pregunta en puntual ella nos habla sobre una ruta de formación a seguir teniendo en cuenta bueno me parece súper interesante de la referencia que ella hace es me formé como desarrolladora en pandemia entonces esto me hace pensar que hizo parte de los programas de formación que se han venido trabajando con el ministerio entonces ahí mis recomendaciones rutas de aprendizaje y elementos de consulta a estos nuevos temas digitales existen muchos y en múltiples plataformas pero quisiera hacerle ahí una referencia a la persona que menciona y es por ejemplo dentro de las personas que tuvimos en formación de misión TIC la mejor estudiante fue una mujer y esa mujer venía del campo de comunicación social la universidad en su momento ofreció un proceso de rutas de homologación de lo que habían visto en esos programas entonces una recomendación que te haría es que valides si ese programa que hiciste tiene alguna ruta de homologación profesionalizante con alguna universidad para que continúes avanzando en el desarrollo de tus habilidades y competencias digitales esta persona que referencio se llama Angie y ella como comunicadora social terminó ese proceso de formación con MINTIC y hoy está desarrollando la maestra en inteligencia artificial aquí en la universidad Sergio Arboleda entonces es cuestión de investigar un poco de evaluar esto que te menciono si ese programa que hiciste te generó alguna ruta de homologación con alguna universidad y acercarte pues por supuesto a dicha universidad y ver la oportunidad que puedas seguir avanzando en rutas de aprendizaje es importante en este punto pues estar como al día y estar explorando las convocatorias que el ministerio hace pero por supuesto las convocatorias que desde educación superior estamos haciendo hoy por hoy también universidad Sergio Arboleda está formando a través de la iniciativa Atenea del distrito Bogotá y estamos formando a 1800 bogotanos en habilidades y competencias digitales la apuesta está hecha las oportunidades están es cuestión de que la gente se anime y no le tenga miedo a entrar a aprender algo desconocido mira ese último mensaje que me diste Diego me alegra enormemente porque es mostrar que rompemos barreras y estereotipos de que a cierta edad no podemos desarrollar habilidades digitales me alegra mucho Margarita nos pregunta Juanita Cadena cómo se está adaptando las universidades públicas y privadas en el país para estos nuevos cargos entendiendo los pensum que manejan estas universidades y las directrices con el Ministerio de Educación bueno Juanita tocaste un tema también muy chévere te hablo desde lo público lo desconozco porque no trabajo en universidad pública te hablo desde la universidad donde trabajo cómo nos estamos adaptando las universidades reconocimos que es sustancialmente importante el diálogo que debe existir en los procesos de formación con el sector empresarial colombiano entonces te cuento 2018 arrancamos un proceso bien interesante en la Sergio con el sector empresarial y con asesores internacionales del MIT y de Stanford y redefinimos las carreras de ingeniería y ciencias en la Sergio Herboleda y uno de los mejores hallazgos que encontramos fue nosotros traíamos una carrera que era sistemas y telecomunicaciones y la cambiamos completamente Juanita la volvimos ahora ciencias de la computación e inteligencia artificial y hoy por hoy es una de las carreras más demandadas de la universidad porque consideramos que ha generado tanto auge porque logramos entender desde la academia que no podemos crear ofertas que estén desarticuladas de las necesidades que hoy por hoy tiene el sector empresarial en el sector empresarial nace la necesidad de capacitación y la universidad debe responder a esa necesidad de capacitación que el empresariado tiene hoy con esto que está pasando de inteligencia artificial generativa por ejemplo Juanita están saliendo oportunidades de trabajo que ni siquiera se han caracterizado desde la academia y te hablo desde hay ahorita un cargo súper demandado que se llama el prompt engineer y especialista en inteligencia artificial y este tema está siendo súper demandado en Estados Unidos entonces desde la academia tenemos que estar evaluando esas alertas que nos está dando el entorno para efectivamente ofrecer esos programas de formación que respondan a esas necesidades a esas competencias que el sector empresarial está teniendo entonces te puedo referenciar pues efectivamente el caso que viví en la Sergio y que hoy por hoy es un caso de éxito en donde efectivamente nos sentamos con el sector empresarial con expertos internacionales y desarrollamos una oferta ganadora para el mercado margarita muchísimas gracias seguimos con esta primera versión de engancha tic y estábamos en esta temática de conocer estábamos en aplicabilidad de las tecnologías de la información en las diferentes industrias con margarita maría rueda decana de la universidad Sergio con el tema mujeres en la era digital empoderamiento en el sector tic margarita muchísimas gracias alguna frase de cierre alguna frase digamos para dejarle a las personas y que obviamente sigan conectadas no solamente con engancha con engancha tic sino también obviamente con este empoderamiento de las tecnologías de la información pues yo creo que dos uno aún nos queda mucho por recorrer y debemos romper el miedo a lo desconocido esto para mí es una primera un primer mensaje y esto aplica a hombres y mujeres que nos están ahorita sintonizando y mi segundo mensaje si es para las mujeres de generaciones más grandes y es si tú tienes en tu entorno de mujeres niñas y jóvenes que estén en ese proceso de elección de carrera no dudes en sensibilizarlas que el futuro está en el sector de las tecnologías de información y las comunicaciones sé ese gen replicador de digamos de la importancia que hoy el sector TIC tiene así que serían esos dos muchísimas gracias de verdad por este espacio y para mí todo un honor acompañar al ministerio en este en estos eventos Margarita seguimos con más preguntas antes de que te vayas para despedirnos con esta última dice Evanayeli ¿cómo ayudar a los padres para que sean informados y dejen que sus hijos exploren? bueno hay padres que no están informados que no se están informando lo suficiente y le niegan ese derecho a los niños dale sí era un poco recuerdas Gabriel cuando mencioné en una anterior diapositiva de cierre donde yo decía tenemos que seguir trabajando en el elemento cultural en algunas regiones apartadas de Colombia la información no nos está llegando creo que una fuente de información importante para consultar es internet pero por supuesto como estar cercano al digamos al sector de educación que es quizás el sector de educación quien te puede sensibilizar sobre pues sobre digamos las bondades o hacia donde va digamos el futuro entonces en ese en ese tema cultural sí tenemos que trabajar de manera conjunta en que no podemos seguir pasando de generaciones en generaciones miedos miedos que pronto tenían nuestros papás que se los pasen a sus hijos eso no no puede pasar sino que por el contrario debemos dejarlos explorar estamos ahorita frente a generaciones de estudiantes que son las generaciones digitales los chicos ahora son muy inquietos consultan lo que estamos viendo en el fenómeno universitario es que los estudiantes llegan muy informados a las aulas de clase entonces retan a los profesores a que el profesor ya no es solo el profesor que viene y da una parte del libro sino que por el contrario el profesor tiene que llegar con muchos más recursos de información porque el estudiante está como una esponja y llega ya con información entonces digamos que mi mensaje para la persona que escribió la pregunta es hay que estar activos o sea revisando medios de comunicación hay que estar activos a través de internet para hacer consultas y estar cercanos por supuesto a los centros de educación colegios y universidades que pues están sensibilizando en estos temas y pueden romper paradigmas que como papás tenemos por miedo a porque recordemos que es fácil caer en infundarle miedo a las nuevas generaciones cuando esas generaciones no deberían tener esos miedos que nosotros estamos trascendiéndoles entonces sería eso Gabriel pues Margarita María Rueda muchísimas gracias por habernos acompañado con el tema mujeres en la era digital empoderamiento en el sector de las tecnologías de la información ella ingeniera de sistemas y administradora de empresas de la universidad de los andes con una maestría en administración de negocios globales de la universidad de tulán de eeuu y maestría en administración en biai de la universidad de los andes y actualmente se desempeña como la de la universidad Sergio arboleda Margarita muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera versión de enganchatik y a todas las personas que nos están acompañando recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba ministerio rayalbizotik en instagram y twitter y ministerio tic en facebook y youtube diego y gabriel mil gracias y a las personas que nos sintonizaron en esta jornada espero pues que el mensaje haya sido claro y que efectivamente cambiemos el futuro de nuestras siguientes generaciones empoderándolas en el tema de las tecnologías de información y las comunicaciones muchas gracias a todos a ti muchas gracias Gracias. Acá espero que ya se vean en pantalla. Esta es la plataforma principal de Enganchatic, esta es la herramienta principal donde podemos encontrar toda la información sobre esta iniciativa, esta nueva iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Acá tenemos el land oficial donde podemos encontrar información relevante sobre esta nueva iniciativa del Ministerio y acá en la parte de abajo le podemos dar ingresar al evento. Vamos a hacer una especie de tutorial muy rápido simplemente para conocer cómo ingresar al gran pabellón donde podemos encontrar toda la información relacionada a este gran acontecimiento de las tecnologías en nuestro país. Entonces acá me voy a loguear, cada uno tiene su usuario para entrar al pabellón, yo me voy a loguear acá. Acá ya tenemos acceso al pabellón virtual y de cara nos encontramos con un stand de información. En este stand de información vamos a simplemente para visualizar cómo funciona la plataforma. Vamos a ver en agenda donde tenemos la programación para estos tres días. Recordemos, y es importante que recordemos que la sesión de Seed for the Future pasó para las cuatro y media de la tarde. La teníamos programada a las diez y media, pero pasó a las cuatro y media de la tarde. Más adelante van a recibir el reto de Huawei. Acá tenemos toda la programación para el próximo día, para el próximo día, para mañana y para el viernes también. Si nos salimos de este pabellón, podemos encontrar también los panelistas que nos van a estar acompañando durante estos días. El día de mañana recordemos que tendremos a Abraham Martínez, a Natalia Jaramillo, a Joana Prieto y a David Uribe. Ahí pueden ir programando su tiempo, programando sus espacios para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos para ofrecerles en esta primera edición de Enganchatik. Aquí en un recorrido 360 podemos ir viendo lo que nos ofrece el pabellón virtual de Enganchatik, pabellón de conexiones, pero yo quiero que nos vayamos principalmente al pabellón de empresarios, donde tenemos un stand bien nutrido con diferentes líderes, diferentes empresarios, diferentes empresas líderes del sector. Podemos hacer zoom in, zoom out y ahí podemos, en una especie de 360 también, empezar a curiosear y empezar a investigar las diferentes entidades, las diferentes empresas que se convierten a partir de hoy en aliadas de Enganchatik para ofrecer nuevas oportunidades a todos aquellos talentos que quieren buscar oportunidades que quieren buscar oportunidades de formación, oportunidades también de integración en el sector de la tecnología y las comunicaciones. Ahí lo tenemos entonces. Y bueno, eso es un recorrido muy breve. Recordemos que para llegar acá vamos a enganchatik.mintik.gov.co. Nosotros, Gaby, vamos cerrando entonces este espacio para darle la bienvenida más adelante a nuestro tercer conferencista de la jornada.